Quedarás como huella entre mis brazos, como marca sobre mi corazón. No pasarás en cuanto por mi vida, y juntarnos fue obra del acaso, que por tu abrazo tirará en mi brazo. La suerte huella que el amor no olvida. La llamada de ti quedó encendida, arde sin consumirse en mi regazo. Amor, que contaste con el lazo terrible de la sangre y de la herida. En mí no fuiste vos, oh pasajero, sino la esencial de la tierra pura. Floreciendo en el árbol verdadero. Floreciendo en el árbol verdadero. Y para siempre brillará tu estrella. Porque el amor dejaste en el basura. Junto a mi corazón, eterna huella. Gracias por ver el video